¡Suscríbete al canal! Una cebolla Cuatro o cinco huevos Yo voy a usar cinco Orégano, pimienta, sal Y esta sartén que acabamos de comprar aquí en casa Que me ayudará a dar la vuelta y freírla por los dos lados Sin el problema de derramarla o desmontar toda la tortilla Para ello también necesitaré otra sartén más grande Donde freiré las patatas que cortaré en láminas Como la cebolla Bien, aquí tenemos ya los cinco huevos Y vamos a añadir por cada huevo una pizquita de sal Y así comprobaremos que la sal sea al gusto Esto lo vamos a batir Bien batido Le vamos a echar aquí la pimienta Bien batido Y voy a agregar el orégano Y bien batido Esto se queda aquí Aquí tengo las patatas ya cortadas Vamos a cortar lo más delgado posible En rodajas Que freiremos En una sartén Grande Con aceite de oliva Aceite de oliva porque esto es para casa La tortilla es para la casa Lo mismo vamos a hacer con la cebolla La vamos a dejar pochando en fuego lento Cocinándose Vamos a tapar la sartén grande Con una tapa Y cuando ya queramos que se dore Pues Le subiremos el fuego De la sartén grande Que les mostré en la cocina La pasaremos Escurrida O un bol O un pirex Y de ahí todo esto lo mezclaremos con El huevo Y así tendremos nuestra tortilla De patatas con cebolla Se voló una patata Pero no importa Lo mismo hago con esto Ya tenemos todo Colar cortado Ya tenemos el aceite Vamos a introducir las patatas Para que se cocine Primero las patatas Acto seguido La cebolla Cada quien tiene su forma de hacerlo Y yo lo hago Y este video va especialmente a mi amiga Adriana Ramos De Perú Que ya también hace sus tortillas de patata Y ahí ha quedado Y voy a mostrarles como hacía yo las mías Voy a dorar un poco De ceboche Las patatas Para añadir Bien Ya he dado la vuelta en las patatas Ahora es el turno de la cebolla Que se cocinen bien Que se cocinen bien Sin que se quemen Sin que se frían Mejor dicho Este está a fuego lento Así que yo ahora le ponía Ahora voy a tapar Mi sartén O Otro de los ingredientes Es la levadura Y yo le voy a añadir Levadura en polvo El equivalente A una cucharita De este Listo Está listo Ahora sí voy batiendo Mientras estoy haciendo mis patatas No sé si lo harás así tú Adriana Pero Yo lo hago así Voy a controlar mi Mis patatas Bien A fuego lento Ahora voy a subirle el fuego Para que cocine más rápido Y se doren un poco Ya está cochadita la cebolla Lento está blanca No está rojiza Y la patata Ya está cocinando Para evitar que no se nos queme Aquí estamos jugando con el fuego Subiendo y bajando Tafando y destafando Y con la ayuda de la misma cuchara Estamos chafando La patata Que ya está cocida Cocida como La cebolla En aceite de oliva Todo es sano Y esto ya está listo Para pasarlo al bol Que tenemos el huevo batido Bien Este de aquí Lo pasaremos aquí Al huevo batido Para tener una mezcla homogénea Y poder colocarlo en esta sartén De aquí Ven aquí ya tengo todo mezclado Y así me queda mejor la patata La tortilla de patata con cebolla ¿Estás viendo Adriana como lo hago? Mi querida amiga Adriana Ahora pues voy a calentar un lado de la sartén Que se une con esto Y así lo puedo voltear Pondré esta primero Con un poco de aceite de oliva En esta hornilla de aquí pequeña Para que no se me queme Porque el problema que tengo siempre Es que se me toman las Las sartenes Y al final Las tengo que engañar Un poco de aceite de oliva Lo restriego por toda la sartén Aunque es de teflón No se pega Y aquí es donde Entra a tallar la tortilla Simplemente iremos moviendo así Este es el ancho de la tortilla Más la levadura Que nos ayuda a que crezca Y así iremos controlando Hasta antes de darle Moviendo así Moviendo así Se va cuajando Y cocinando Para darle la vuelta Yo por este lado Con los dedos Enverdurnado Con aceite de oliva Esta otra parte De mi sartén Para tortillas De teflón He visto que Ya está cuajado por abajo Falta la parte de arriba Ahora vamos a enganchar Esta parte de aquí Esta parte de aquí Con la parte de aquí Y vamos a proceder A voltear Nuestra tortilla Bien Ya está bien enganchada Y ahora será un movimiento Para darle la vuelta Bien Ahora vamos a darle la vuelta A nuestra sartén Y listo Aquí salió El otro lado De la tortilla Ahora vamos a esperar Que cuaje la parte de abajo Y listo Bien Nos gusta así Tostadita Doradita Bien que no se pega Gracias a estas A estos inventos Las tortillas salen más fáciles Así a fuego lento Que se haga la parte De abajo De esta tortilla Y volvemos Con el plato presentado De tortilla De patatas con cebolla Listo Aquí tenemos ya La tortilla De patatas con cebolla No hay tránsito Y lo que hay Así que si hoy intentas Descortes De la tortilla No se olvide De la tortilla